Le contamos que la presidenta de De Vida, Carmen Macías, expresó su preocupación por los jóvenes que son captados por las mafias u organizaciones delictivas para que vendan droga en diferentes institutos, universidades e incluso colegios. Ella detalla también que no necesariamente se trata de jóvenes que consuman droga, sino que personas que provienen más bien de familias disfuncionales o encuentran poco espacio o actividades que los alejan del lado negativo de la sociedad. Refiere además a Macías que el 35% de la población penal del Perú está relacionada al tráfico ilícito de drogas y de este universo la mayoría son jóvenes entre 20 y 30 años. Para enfrentar la problemática del consumo de las drogas, De Vida viene trabajando en campañas que buscan darle a padres de familia por los métodos de crianza que sean firmes y al mismo tiempo cariñosos y comunicativos con sus hijos.